La Secretaría de Educación de Zacatecas anunció que promoverá la incorporación de sus institutos tecnológicos y universidades politécnica, tecnológica y autónoma al Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación Científica del Pacífico, llamado también Programa del Fin. Esto permitirá sembrar una cultura de conocimiento y difusión del conocimiento científico y tecnológico entre la juventud estudiantil de Zacatecas, así como al incrementar el perfil formativo de los estudiantes. El Gobierno del Estado se ha pronunciado por promover la divulgación y estudio científico y tecnológico al interior de las instituciones de nivel medio superior y superior de Zacatecas, pues ello facilita que más alumnos reciban una formación educativa integral. Es importante mencionar que Zacatecas es sede de los trabajos de la Primera Asamblea Ordinaria del Honorable Consejo Técnico del Programa del Fin, que por primera vez desde su creación en 1995 sesiona en esta capital. En este encuentro participan instituciones de educación superior y organismos dedicados a la investigación de 17 entidades del país, así como invitada especial a la Universidad de Arizona, con sede en el vecino país del norte, a quien se ha invitado como un miembro más de esta red institucional educativa. De acuerdo a la agenda de trabajo, se han realizado talleres como el de Desarrollo Humano y Liderazgo, además de que serán revisadas las actividades que realizó este Consejo Técnico en el año 2012 y se elaborará un plan de trabajo y objetivos a cumplir para este 2013. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.